Hay un juego nuevo en la Epic Store, que se llama Epic Story, que es Time Chronicles. Este es un juego de una niña que está en un mundo de origami, o sea, un mundo hecho de papel. Y este mundo de origami está corrupto y ella tiene que salvarlo. Este juego tiene paisajes y tonalidades, todo en hecho no digámenes. Este juego está gratis, está gratis hasta el 26 de enero. Para que aprovechen de descargarlo, vamos a ver el video para ver cómo es la previa del juego. Los dedos de corrupción de la corrupción assaltaron a ella cada paso. Así que lo sucedió a ella, así que lo había perdido. Los dedos de corrupción, las cosas que os preocupaban a ella. Los dedos de corrupción a ella. Y luego ella se ve la brillancia. Ella se encontró a ella solo. Perdida en la escuridura. Una luz que se veía encima. como ven es un juego compatible con Mac Windows y Linux es un juego más pesas de bonito es un juego simple pero con harto mapa para que lo descarguen y aprovechen para disfrutar este juego les dejaré el enlace en la descripción del video para que lo vean y no olviden suscribirse nos vemos en el próximo video ¡Gracias!